Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico Con la finalidad de preservar el ambiente desde las especies forestales y frutales, la misión Árbol realizó la primera jornada de recolección de semillas en el fuerte Conopoima del estado Huarico. Estas semillas, ¿verdad? Nosotros las recolectamos, les hacemos la descripción, la revisión de la calidad de la misma y después le hacemos el respectivo procesamiento, el tratado, ¿verdad?, que se le debe hacer y después va a ser propagada, se va a viveros para su respectiva siembra. La misión Árbol asegura el banco de semillas, el cual permitirá propagar las especies en peligro. Las jornadas de recolección de semillas se hacen aprovechando los tiempos de fructificación de los árboles, bienmente dicho, porque es la época ideal donde las semillas están viables para su uso. Es una actividad de mediodía que contamos con la recolección de varios tipos de semillas como es la caoba, la ceiba, entre otras más. La segunda jornada de recolección de semillas será efectuada durante el segundo trimestre del año, ya que es la temporada en la que otras especies de árboles entran en periodo de fructificación. Para el noticiero Cipsiguarico, Lisney de España. Esto fue un avance del noticiero Cipsiguarico.